Otro tutorial de la materia biogeografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, semestre número 2 del 2022, en donde voy a mostrar en este caso los análisis de ecología numérica realizados a Ortóptera, con los datos de GBIF para República Dominicana, voy a ir al repositorio de la materia, recuerdan, material de apoyo, voy a entrar en prácticas, en prácticas están las asignaciones, como bien recordarás, y además lo explico en otro vídeo general que le llamo Portal de Entrada, y luego dentro de demos personalizadas están los scripts para cada grupo y con los análisis realizados en cada caso. En el caso, bueno, en una parte están los que se denominan práctica 2, son cuadernos de Armored Down, que producen matrices de comunidad, sobre todo, recordarás de vídeos anteriores. Y luego, tengo los análisis específicos que generan resultados, que son también cuadernos de Armored Down, pero en este caso también tejidos a Markdown. Si tú quieres ejecutar, como siempre digo, el código, puedes descargar el repositorio completo, puedes ver los vídeos generales que hay, uno para preparar el ambiente, y otro vídeo específico que se llama Portal de Entrada, como bien digo, y esos vídeos te van a explicar cómo realizar este flujo completo de trabajo, desde descargar los datos de GBIF, generar las celdas hexagonales, etc. Entonces, bueno, te lo recomiendo, si lo quieres hacer, en Armored Down y ejecutar código, porque así puedes editar el código y adaptarlo a tus necesidades, generar los gráficos de acuerdo a como quieras y demás, porque también explico cómo generar esos gráficos de manera específica, en archivos, editando o personalizándolo de acuerdo a tus intereses. Pero para eso necesitas, por supuesto, ejecutar el código en tu propia computadora. Bien, entonces voy a abrir el Markdown, en este caso, de Ortóptera, y es un análisis de agrupamiento, lo que hay es todo este cuaderno, es largo porque tiene los resultados también incluidos dentro de él, y como ves, bueno, están los mapas, etc. Bueno, la primera parte es explicando sobre en qué consiste una sección de resultados de un manuscrito, y luego a partir de aquí es que comienza el análisis de agrupamiento propiamente, y luego, como siempre digo, en cada sección, en cada técnica, de las cuatro que podían elegir ustedes, análisis de agrupamiento, técnicas de ordenación, análisis de diversidad, ecología espacial, siempre hay un repositorio fuente, en el cual me he basado para, desde cuando le he sacado los scripts que verás ahora, todo el código, está sacado básicamente de aquí, que es un repositorio hecho por mí también, de análisis de los datos de la parcela permanente de barro colorado, y hay también asociado, y como ayuda, el canal Pelempito 1, es mi canal, y en ese canal yo tengo una lista de reproducción que se llama Ecología Numerica con R, en donde hay también cuatro vídeos sobre análisis de agrupamiento, que te recomiendo que veas para complementar, y por supuesto leer las referencias bibliográficas que siempre paso en la materia, de Borca, Leyendre, y otros trabajos sobre ecología numérica que siempre cito. Bien, entonces nada, lo primero es que fijé el directorio de trabajo, en función de donde se encuentra el archivo, luego cargué los paquetes, siempre hago referencia al vídeo de entrada, el primero general, en donde explico cómo configurar el ambiente, lo explico incluso en una máquina virtual Windows, para que normalmente la mayor parte de mis estudiantes están con máquinas Windows, pues para que puedas configurar tu entorno, de manera que cuando cargues estos paquetes, los errores no aparezcan, y si aparecen, pues también sepas cómo enfrentarlos, que es importante que haya errores siempre, no es bueno que todo funcione a la primera, aunque parezca paradójico. Bien, entonces la primera parte es fijar la resolución, la resolución es de las resoluciones de celdas H3, tiene que ser la que ponga aquí como res, tiene que ser la misma que yo haya elegido cuando creé la matriz de comunidad, cuando yo creé la matriz de comunidad de ortóptera, usará resolución 6. Esto me dice que va primero a cargar la matriz de comunidad, en este caso la de ortóptera, que fue la que generé en ese momento, y aquí está el número de filas, que es el número de hexágonos, 157 hexágonos de resolución 6 con registros de GBIF, para ortóptera, y 91, bueno, pueden ser especies como podrían ser otros órdenes, o sea, como podrían ser otros niveles taxonómicos, porque en la jerarquía que muestra GBIF, cuando tú les pides ortóptera, a veces no te devuelve específicamente especies. Bien, entonces, recuerda además que siempre esto es un ejercicio, no se trata de que vas a hacer los grandes descubrimientos, bien, aunque estos análisis nunca se han hecho, para la República Dominicana, pues, bueno, estamos básicamente haciendo un ejercicio, para que aprendas a utilizar las técnicas en este caso. Esta primera tabla, es una tabla renderizada, o sea, generada en modo Markdown, para que pueda verse aquí directamente, y es la lista de registros, a veces son de nivel de especies, a veces no son de nivel de especies otros, a veces se quedan únicamente a nivel de familia, por ejemplo, etcétera, porque está trabajando con un orden, ¿no? Ok, entonces, ahora pongo... Vamos a ver, por ejemplo, esta sería la lista de registros únicos, bien, y aquí, a partir de aquí, de géneros, perdón, géneros únicos, aunque algunos no son géneros, como digo, podría ser más que géneros, o sea, podría estar en otro nivel jerárquico, por ejemplo, podría ser el taxon, podría referirse a familia, o no sé, o sea, podría ser que estemos hablando de familia, en algunos casos, ¿no? Habría que hacer una limpieza, yo no me voy a dedicar a hacer ese proceso, si lo quieres hacer tú, pues, sería recomendable, por supuesto, no puedo hacerlo, porque es que sería, cada vídeo sería larguísimo, ¿no? Y cada script, ¿no? Entonces, bueno, esto sería, digamos, pero el número de especies, por género, por grupo, de la lista de nombres únicos, de la palabra número uno, de los registros de GBIF, y, bueno, aquí te muestra cada uno, cuántos tienes dentro de cada uno de ellos, ¿no? Y, bueno, pues, el número de hexágonos en los que aparece cada uno de los registros es importante, interesante, porque, bueno, hay algunos que son extremadamente, están en muchos hexágonos, y hay otros que solamente están en un hexágono, o sea, registros de GBIF, que están únicamente en un único hexágono, ¿no? Entonces, bueno, primero, lo primero que tienes que decidir es con cuáles registros te vas a quedar, si con todos, o con los que están, por ejemplo, en dos hexágonos o más, ¿no? Por ejemplo, de aquí hacia arriba, ¿no? Si haces eso, de los que están de dos hexágono o más, todos estos, que realmente serían consideradas especies raras dentro de la base de datos de GBIF, quedan fuera. Para los análisis de ecología numérica, trabajar con especies raras es mejor trabajar de manera independiente, y por eso verás que aquí, al menos para esta primera aproximación, es un ejercicio, no estamos hablando de que vas a hacer un análisis ahora muy específico, estoy quedándome únicamente con aquellos registros que aparecen en dos o más hexágonos, ¿no? El hecho de que trabaje con los registros raros es interesante, pero requiere técnicas muy específicas, y por eso ves que prefiero filtrar y quedarme únicamente con los que aparecen en dos o más, porque además con eso puedo construir patrones de ecología numérica. Si un registro aparece en un único hexágono, me va a resultar relativamente difícil encontrar una variabilidad de él, ¿no? Y por eso entonces va a ser un tanto más difícil poder encontrar algún patrón. De hecho, un registro que aparece en dos hexágonos tampoco es que sea muy bueno para hacer un patrón de variabilidad y encontrar una variable explicativa que diga por qué aparece en esos lugares o con qué variable ambiental se asocia, ¿no? Pero en general es, digamos, el criterio de corte que he preferido utilizar, siempre recordando que se trata de un ejercicio que no se trata de que tú vas ahora a descubrir un patrón completamente radical y novedoso sobre este grupo, ¿no? Sin embargo, también ten presente que estos análisis nunca se han hecho. Nunca se han hecho. Esta es la primera vez que se están haciendo este tipo de análisis con la base de datos de GBIF porque trabajar con la coordenada siempre tiene muchísimas complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, recuerda que estamos haciendo este primer ejercicio porque en eso consiste la biogeografía, en encontrar patrones espaciales, ¿no? Entonces, a partir de aquí me quedo con los registros que aparecen en dos o más hexágonos. A partir de ahí la matriz de comunidad se va a reducir bastante y en ese punto, entonces, verás que aquí pongo S2 y estas líneas de código lo que hacen es seleccionar aquellos registros que se van a quedar únicamente dentro de la matriz, ¿no? Y luego, a partir de aquí imprimo la lista de hexágonos con cuántos registros tienen dentro de cada uno, es decir, cuántas especies, género, familia pueden encontrarse dentro de ellos, ¿no? Dentro de ellos, ¿no? Entonces, bueno, verás que hay muchos registros en donde solamente hay una única especie, ¿no? Pero, como quiera, si quito todo eso me quedo con muchos también, es decir, me quedarías con muchos registros en donde hay más de dos especies, ¿no? Puedes probar quedarte con aquellos registros en donde solamente aparece una especie, ¿ok? Aquellos hexágonos donde solamente aparece una especie, podrías probar a ver qué tal, porque fíjate en qué queda la matriz de comunidad al final, solo 55 hexágonos. Puedes probar a ver qué tal, que aquí en lugar de poner un 2 porque al poner el 2 ahí más adelante cuando filtre me voy a quedar únicamente con estos de aquí para arriba, o sea, perdón, de aquí para arriba, pero podrías probar y ver qué patrones obtienes, ¿no? Al quedarte con uno, ¿no? Normalmente los árboles se van a complicar mucho, ese es el problema y por eso fue que decidí que prefería que era más bien recomendable quedarse con aquellos hexágonos en la matriz generar una matriz de comunidad únicamente en donde los hexágonos tuvieran dos o más especies o género familia, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Yo probé con uno también, vi que los árboles se complicaban mucho, la verdad era difícil generar agrupa, hacer un análisis de agrupamiento que tuviera sentido, ¿no? Esta línea de código lo que hacen es imprimir cómo queda en cuanto a números de hexágonos al final y luego al final del todo verificar que no haya ninguna fila con ceros todas tienen más de cero luego verificar con cuántas especies en general no todos van a ser especies pero bueno en general con cuántas me quedo, ¿no? Hacer una tabla de equivalencias de nombres largos o nombres cortos porque a veces trabajar con los nombres largos se hace muy difícil, ¿no? Bien y más adelante bueno, fíjate que además hay un NA porque era uno que seguramente tenía solamente una que era tetigonide y bueno solamente tenía una palabra al tener una sola palabra entonces se queda como NA entonces hay dos NA un NA con un punto otro NA con dos puntos bueno, nada esto, como digo esto habría que arreglarlo ¿no? no lo hice rápido no estaba en la labor de eso pero quizá habría que sacar a tetigonide por supuesto, ¿no? y por ejemplo sacar a grillide porque son de nivel de otro nivel jerárquico, ¿no? no corresponden a esta matriz de comunidad te recomiendo por supuesto que si vas a re-ejecutar el código pues que lo saques porque esto puede estar incluyendo muchas cosas muy diferentes y entonces no es comparable con lo que tenemos dentro ¿no? o quitar también los que son género como este y listo, ¿no? bueno, no voy a entrar en el detalle ahora porque es que precisamente todo ese proceso es lo que no es lo que deberías realmente hacer tú si quisieras que quedara bien depurado ¿no? bien entonces a partir de aquí transformo la matriz de comunidad por el método Hellinger luego posteriormente me quedo descargo la matriz ambiental o más bien la matriz de estadística zonal y genero una matriz ambiental en la que voy a caracterizar los hábitats en función de determinadas variables ambientales que son normalmente variables climáticas topográficas geomorfológicas de uso y cobertura etcétera ¿no? para todo República Dominicana en una gran base de datos que generé usando los hexágonos como siempre estoy usando también esos hexágonos H3 para todos los ahora los análisis de estadística zonal y luego confirmo que la matriz de comunidad y la matriz ambiental tienen el mismo las mismas filas con los mismos nombres ¿no? que es decir tienen los mismos nombres de hexágonos es decir están en el mismo están son consistentes ambas con relación a la información que proveen fila a fila ¿no? la fila 1 se refiere al mismo hexágono en la matriz de comunidad y en la matriz ambiental eso es lo que significa ese true ese ingenuo ese inofensivo true que aparece ahí que se deriva de esta línea de código bien entonces a partir de aquí es donde comienza realmente el análisis de agrupamiento porque todo ese código que te mostré anteriormente es un código que es común son líneas de código que son comunes a todos los análisis ¿no? y de hecho has visto que incluso hasta las repito que uno no debe repetirse a uno mismo ¿no? normalmente cuando trabaja con código y más bien crear un archivo y cargarlo ¿no? pero quise tenerla por separado para poder hacer siempre para poder hacer esta visualización contigo en los vídeos y en todas las demostraciones en general y que tú lo puedas ver sin que esté en un archivo separado ¿no? luego aquí el análisis clúster es donde comienza realmente primero genera una matriz de distancia recuerda que bueno lo voy a seleccionar aquí para marcarlo al inicio bueno te dije que aquí al inicio hay un repo fuente y hay un vídeo ¿no? te recomiendo que lo veas porque es realmente a partir de este punto en donde la información específica o todo lo relacionado con análisis de agrupamiento realmente comienza en donde primero hay que generar una matriz de distancia a partir de la matriz de comunidad transformada en este caso y esto permite que los análisis que las matrices de presencia de registro de presencia se puedan usar en este caso luego a partir de aquí entonces hago los árboles esos árboles siempre para GBIF terminan con una estructura un tanto rara la verdad sobre todo para los métodos específicos los jerárquicos ya hay más detalles en los vídeos y en el material de referencia sobre todo en el libro de Borca Leyendre y Gillette y te recomiendo que veas o profundice sobre la creación de árboles agrupamiento jerárquico como estoy haciendo en estos tres primeros casos y luego en el caso de Ward normalmente el método UPGMA hace que la correlación con fenética se maximice se ponga al máximo y en Ward sea mínima pero estos dos métodos son muy contrastados y cuando coinciden en los agrupamientos que genera realmente es muy interesante bien entonces a partir de aquí los los analizo y decido por ejemplo con anchura de silueta decido cuántos grupos sugiere ese método de las anchuras de silueta de unos cincuenta y tanto hexágono me recomienda dividirlo en trece grupos tener trece grupos no es óptimo aunque el método de anchura de silueta diga que sí pero es lo que suele ocurrir cuando trabajamos con datos de GBIF y cuando trabajamos con el método de anchura de silueta normalmente dado que los datos de GBIF son registros de presencia siempre van a estar muy van a el método de anchura de silueta siempre va a recomendar segmentarlo en grupos en muchos grupos dividir el árbol en muchos grupos esto no hace mucho sentido tener trece grupos no es algo que tenga mucho mucho sentido porque entonces después te va a costar encontrar patrones y de manera general y como se trata de un ejercicio he intentado siempre separar segmentar en tres en tres grupos fíjate que además si corto en trece grupos me quedo con un grupo compuesto por un único hexágono eso no hace mucho sentido un grupo que está representado por un hexágono pues no tendría mucho sentido más detalles en los vídeos sobre análisis y derrupamiento en el caso de Ward recomienda seis el método de las anchuras 16 en el método de la anchura de silueta bueno la verdad es que no es muy recomendable aquí la verdad es que sí hay más equilibrio pero igual aparece un grupo compuesto por un hexágono o sea eso no hace mucha lógica ¿no? bien entonces bueno más adelante hago remuestro multiescalar por bootstrap explico un poco sobre esto también en el vídeo remuestro multiescalar por bootstrap entonces me recomienda que haga más o sea que me quede normalmente con menos grupo porque lo que hace es determinar por probabilidades cuál es la probabilidad de que un conjunto de hexágonos pertenezca a un mismo grupo de acuerdo a su composición ¿no? recuerda el análisis y derrupamiento lo que hace es eso dividir los hexágonos el clúster análisis es eso dividir los elementos en función de unos atributos los atributos en este caso son las especies ¿no? o la composición de ortóptera que tengan los hexágonos entonces en este caso por métodos de remuestreo por bootstrap son normalmente mucho más eficientes en estos casos sobre todo cuando tenemos unas matrices enormes ¿no? pero el único problemita es que siempre vas a tener que tener unos recursos de computación importantes porque esto lo que se basa es en hacer múltiples permutaciones ¿no? bien esto es aplicado haciendo el remuestreo multiescalar por bootstrap a UPGMA y también a WARD ¿no? recomienda menos grupos ¿no? el asunto es que deja muchos fuera los cuales no considera los numeritos que aparecen sobre todo los que están en rojo son los que nos interesa ver que son los approximately unbiased las probabilidades aproximadamente incisgadas de que esto que encerró en un rectángulo azul sea un grupo realmente ¿no? cuando supera el 90% de probabilidades que quiere decir que sí que es un grupo realmente como tal comparándolo con el resto y usando muchas permutaciones que cambian el tamaño de la muestra en múltiples ocasiones ¿no? ya más detalles en el vídeo ¿no? ahora ves que decido al final un poco de manera forzosa y para hacer que se produzca un resultado que sea digamos más bien comparable entre un caso y otro ¿no? corto a tres ¿no? y estoy cortando a tres sobre todo para poder ejecutar análisis estadístico o pruebas estadísticas en este caso en concreto ver cómo fluctúan las variables ambientales entre los grupos ¿ok? bien entonces bueno aquí imprimo a qué grupo pertenecen los 10 hexágonos elegidos al azar y fíjate que la mayoría pertenecen al grupo 1 ¿por qué? porque el grupo 1 está compuesto por 52 hexágonos el grupo 2 por 2 y el grupo 3 por 1 este sería el grupo 3 compuesto por un hexágono este sería el grupo 2 compuesto por dos hexágonos y este sería el grupo 1 compuesto por 52 hexágonos no vale este usar UPGMA que es este método que también a veces se denomina Average es no vale no haría sentido porque trabajar con un grupo compuesto por un hexágono no es razonable en el caso de Ward siempre aparece algo más equilibrado en los grupos y bueno aparece bueno que el grupo 1 estaría compuesto por 7 el grupo 2 por 16 y el grupo 3 por 32 y hay algo más de equilibrio ¿no? entonces bueno ahora lo que evalúo es cómo fluctúan las variables ambientales en función de los grupos es decir si una variable determinada como por ejemplo el porcentaje de cobertura arbórea varía de manera significativa entre lo que se ha denominado como grupo 1 como grupo 2 y grupo 3 para uno evaluar eso normalmente lo hace a través de pruebas estadísticas si son tres tratamientos en este caso tenemos tres tratamientos utilizamos una prueba como por ejemplo ANOVA o la prueba no paramétrica de Cruz Calvallis entonces lo que voy a evaluar ahora es si las variables ambientales fluctúan o tienen son inhomogéneas entre los grupos elegidos entre los grupos que yo he creado y sobre todo por el método Ward que es el método que a mí ahora me interesa ¿no? porque me genera clusters que están compuestos por un número más equilibrado de hexágonos entonces si yo encuentro que las variables ambientales como por ejemplo el porcentaje de cobertura arbórea varía fluctúa de manera o tiene es inhomogénea entre los grupos mi expectativa es que esa variable tenga un cierto poder explicativo sobre la composición de especies ¿por qué? porque el clúster análisis que hice hasta ahora está basado en la composición es decir hemos dividido los hexágonos en función de su composición de especies se supone que los hexágonos divididos en tres grupos se parecen entre sí en cuanto a su composición de ortópteros así que vamos a explorar cómo fluctúan las variables ambientales aquí está el análisis ANOVA y la prueba de Cruz Calhual y la prueba de ANOVA se han realizado 272 pruebas estadísticas con esas tres inofensivas cuatro inofensivas línea de código cinco inofensivas línea de código es lo que han realizado esas doscientas y pico de pruebas aquí están generados los valores de P de cada una de ellas y si te fijas estos son los de la prueba de ANOVA y estos son los de la prueba de Cruz Calhual y estos son quizá más fiables porque muchos de los datos de los cuales disponemos no cumplen con los supuestos para realizar una prueba ANOVA habría que evaluar homogeneidad de varianza habría que evaluar el supuesto normalidad habría que evaluar bueno son muchas las cosas que hay que evaluar para determinar que realmente la prueba ANOVA se puede aplicar la prueba de Cruz Calhualis es menos estricta pero también a su vez tiene un drawback que es tiene una desventaja que es bueno es menos potente que la prueba de ANOVA bien entonces vale ahí están los valores de P se supone que los valores de P más bajo nos están diciendo que esas variables están presentando efecto a través de los grupos más detalles en el vídeo específico sobre en los vídeos específicos sobre análisis de agrupamiento de mi canal así que bueno yo ahora lo que hice aquí fue decidí bueno primero que nada grafiqué hice diagramas de caja de todas las variables ambientales de las 136 variables ambientales fíjate está dividido en dos partes primero y un segundo primero y segundo y ahí están las 136 variables ambientales y lo que está mostrando esto es cómo fluctúan en los grupos WARD que son en este caso los grupos que me interesan ok bien porque comenté o no ejecuté ni siquiera los análisis con UPGMA porque no tenían sentido fíjate que los tengo comentado los análisis de UPGMA a partir del punto en donde decidí que ya me quedo sin UPGMA y me quedo con WARD entonces fíjate los diagramas de caja lo que me están mostrando es bueno la mediana es lo importante que nosotros tenemos que mirar en la caja por supuesto el grado de dispersión hay otras personas que están sugiriendo ahora que los diagramas de caja pues no se usen y que se use también combinado con análisis de diagramas de violín etcétera también es interesante la verdad es que sí porque nos dice más información sobre la muestra pero bueno no he querido seguir avanzando más sobre eso y bueno ¿cómo vemos que hay efecto de una variable determinada entre grupos entre grupos 1, 2, 3? bueno cuando yo veo que las cajas están a elevaciones muy diferentes a alturas muy diferentes entre una variable por ejemplo GHH min un kilómetro esa variable que es la variable de heterogeneidad es el promedio de la heterogeneidad de hábitat generada por una de las fuentes de las que disponemos en el repositorio de estadística zonal que debes ver para entender en qué consiste GH y ese repositorio de estadística zonal te lo refiero aquí en el script lo vas a ver en múltiples lugares y sobre todo también en el script en general sobre los resultados te hablo en la parte inicial al arranque de este mismo documento verás que hablo sobre el repositorio de zonal statistics o estadística zonal que he creado yo con el Earth Engine entonces bueno esta variable también por ejemplo el índice de Pielu que nos dice en otras palabras que mientras más alto más homogéneo en este caso por ejemplo mientras más alto es el valor más heterogeneidad tiene mientras más alto es el valor más homogeneidad tiene mientras más bajo más heterogeneidad tiene lo mismo aquí es al revés aquí se lee al revés la media de la de la heterogeneidad mientras más alto el valor más heterogeneidad tiene y aquí hay un efecto está claro porque en el grupo 2 y 3 son muy parecidos la barra del centro y de la derecha son grupos 2 y 3 son muy parecidos en cuanto al valor de su mediana de GHH min pero en cuanto al valor de la mediana el grupo 1 de heterogeneidad es muy diferente y eso es interesante voy a buscar otra variable que presente efectos así que sea como un tanto indiscutible como esta por ejemplo la variable bioclimática 07 esta no estoy seguro si es de Worklink o de Chelsa este es de Chelsa esta es de Chelsa y vemos que la variable bio7 que es el rango anual de temperatura varía entre los grupos esta variable probablemente tiene un fuerte poder explicativo sobre los ortópteros por supuesto ya sabemos que la temperatura se asocia con la composición de la mayor parte de los insectos en general esto es así o sea que no hay problema esto tendría que tendríamos que poder llegar a esta conclusión así que la composición que nos ayudó a segmentar por grupos los hexágonos de República Dominicana a su vez también está ayudando a explicar o en otras palabras los grupos que estamos generando a partir de la composición están presentando variabilidad en función de los grupos ¿no? es decir la temperatura varía en el grupo 3 la temperatura es la más alta en cuanto a su mediana en particular y en el grupo 1 la temperatura es la más baja no nos interesa tanto el valor la magnitud nos interesa más bien saber que tenemos un patrón allí ¿no? entonces claro el grupo 3 es un grupo cálido podríamos llamarle y el grupo 1 es un grupo menos cálido podríamos llamar a este cálido y a este grupo templado y a este templado y a este fresco ¿ok? y así yo haría mi descripción de los hábitats pero por cada una de las variables que presenten efecto ¿cómo sé cuáles son las que tienen efectos? efecto mirando los diáramas de caja bien pero por supuesto también mirando la prueba estadística todas aquellas variables que tengan un valor de p por debajo de 0.05 o 0.01 son variables que tienen un efecto importante por ejemplo yo cortaría y diría de aquí podríamos usar 0.05 como umbral todas estas variables tienen efecto es decir estas variables probablemente tienen un poder explicativo sobre la composición de ortóptera en República Dominicana ¿no? entonces claro no las puedo elegir todas elijo algunas y decido hacer mi descripción de hábitat en función de cómo fluctúan esas variables entre cada uno de los grupos de hexágonos ¿no? y ya te expliqué por ejemplo con la temperatura por ejemplo con esa de la temperatura ya yo sé que el grupo 1 cuando yo tenga que describir el hábitat del grupo 1 el hábitat del grupo 1 es fresco y el hábitat del grupo 3 es cálido y el hábitat del grupo 2 es templado podría decir ¿no? ok y así por lo demás con cada una de las otras variables que presenten un efecto importante por ejemplo aquí también se nota que hay algo de efecto grupo 2 y grupo 3 se parecen en cuanto a la variable interfluvio o cresta de montaña bien pero la variable 1 por ejemplo la pendiente es muy muy pronunciada en el grupo 2 pero la pendiente es muy poco pronunciada es decir estas son zonas seguramente zonas llanas y eso también coincide en parte con lo anterior en las vamos a ver por aquí eso es la pendiente es relativamente baja eso es lo que me está diciendo y en el grupo 3 salvo algunos outliers no lo es vamos a ver valle por ejemplo también en el caso de valle estos están en zonas de valle y tienen valores de porcentaje de valle muy bajo en el grupo 1 y porcentaje de valle muy alto en el grupo 3 el grupo 3 son zonas de valle el grupo 1 no es zona de valle esta variable te dije antes que era perdón te dije que era la temperatura promedio y estaba diciéndolo mal perdón esta no es la temperatura promedio este es el rango anual de temperatura ok este es el rango anual y entonces lo que esto me está diciendo no es como yo dije antes perdón me corrijo a mi mismo no es que este el grupo 3 es el grupo cálido no este es el grupo que presenta la mayor continentalidad porque tiene el rango más alto y este es el grupo que presenta la menor continentalidad es probable que este grupo el grupo 1 los hexágonos del grupo 1 estén muy cerca de la costa porque tienen el rango más pequeño lo dije mal antes así que me corrijo por favor tómalo en cuenta y fíjate que aquí esta variable es una variable de rango el rango aquí es muy alto ok y eso significa que el grupo 3 es un grupo muy continental así le llamaría al hábitat del grupo 3 muy continental y a este hábitat le llamaría hábitat muy poco continental o quizá más costero oceánico quizá mira además esta variable aquí ahora aprovecho para hacer la anotación bio 1 que es la temperatura media esta sí es temperatura y fíjate como tiene un patrón invertido al del rango entonces ahora sí ya puedo decir la temperatura promedio del grupo 1 es una temperatura alta esta es la que presenta los valores más altos de temperatura no tienes que mirar estos valores absolutos porque estos tienen un offset y un factor está multiplicado por un coeficiente y demás hay que para convertirlo a grados centígrados Fahrenheit habría que dividir y restar habría que hacer porque no están están en grados Kelvin además multiplicado por 10 me parece recordar así que habría que dividir entre 10 convertirlo de Kelvin o sea está en Kelvin no grados está en Kelvin para llevarlo a grados centígrados habría que habría que hacer la conversión de 273 etcétera bien ahora pero fíjate lo importante de esto lo que me quiero referir el grupo 1 tiene una temperatura muy elevada y el grupo 3 tiene una mediana de la temperatura mucho más baja bien yo entonces ahora sí puedo decir el hábitat del grupo 1 es cálido y el hábitat del grupo 3 es fresco y el hábitat del grupo 2 es templado y por la misma puedo caracterizarlos por el medio del rango anual de temperatura el hábitat del grupo 1 es muy o sea tiene muy poca variabilidad el rango es un rango muy pequeño por lo tanto probablemente son más cercanos a la costa o sea tienen un clima más vinculado menos continental más oceánico y el grupo 3 es mucho más continental porque tiene un rango mayor lo cual coincide en este caso porque esperamos que el grupo 3 sea más montañoso y el grupo 2 y el grupo 3 por lo tanto al ser más montañoso va a tener un rango o una estacionalidad mayor de la temperatura y una temperatura por supuesto mucho menor igual las otras variables están básicamente seguro presentando lo mismo lo puede ver también en cuanto a la precipitación y los patrones que tú encuentres de la temperatura precipitación geomorfología pendiente luego los puedes ir detallando en los hábitats de grupo porque es importante tener los hábitats de cada uno de los grupos descritos porque tú luego vas a asociar especies con esos hábitats aquí un mapa bueno ya vemos Ward 1 los rojos están cerca de costa ya bueno salvo este caso pero es zona de valle así que bueno también es cálido así que bueno eso es lo que esperábamos otros no no tanto los del grupo 3 no están siempre en zona montañosa pero muy habitualmente lo están salvo algunos outliers que como te dije siempre hay outliers pues algunos aparecen en esta zona pero porque probablemente la composición de ortópteros en este caso sea quizá parecida a la que aparece en este lugar no lo sabemos probablemente está vinculado más bien a la presencia de bosque pero nunca vamos a tener una separación perfecta entre todos bien ahora me quedo con unas cuantas variables y las represento por ejemplo el bosque según la cobertura de Copernicus bien aquí es donde hay más porcentaje de cobertura boscosa en los azules en los oscuritos bien en los claritos donde hay menos porcentaje de cobertura boscosa de Closet Forest donde haya pendiente más pronunciada va a estar en azul es decir las zonas con una pendiente de los hexágonos con unos promedios de pendiente muy elevados son estos los azules y los claritos son lo contrario son zonas más llanas elegí unas cuantas variables para representarlas si te fijas esto coincide también con los grupos los que tienen como te dije anteriormente las temperaturas más elevadas van a estar aquí en la zona baja y los que tienen las temperaturas más bajas o sea la temperatura media pues van a estar en la zona más alta esto es de acuerdo a Workling nosotros en Cuadrachelsa también coincide también bastante bien bueno hay más variables así que no entro en el detalle ya la elevación bueno por supuesto los azulitos son los que ahora van a estar en la zona alta y los claritos van a estar en la zona baja eso te podría ayudar a caracterizar los hábitats y finalmente lo que se hace es un análisis de preferencia o fidelidad por clusters cargo este paquete y luego bueno UPGMA estoy viendo que no lo ejecuto lo que hago es a través del coeficiente de correlación visceral puntual lo que hago es generar cuáles son las especies que en cada caso son que indican preferencia por cada uno de los grupos para el grupo 3 no nos apareció ninguna especie probablemente por su gran variabilidad pero para el grupo 1 y para el grupo 2 estamos encontrando al menos cuatro especies para el grupo dos especies para el grupo 1 y dos especies para el grupo 2 que están presentando algo de fidelidad con esos grupos entonces si ya los habíamos caracterizado los grupos de acuerdo a su a las variables ambientales que encontramos que tienen efecto y que son particulares en cada caso pues entonces podríamos decir que estas especies están presentando algo de preferencia por esos hábitats son estas las he puesto aquí abajo como resumen trayendo la matriz de la tabla de equivalencia entre nombre abreviado y nombre original y si te fijas estas serían las especies que tú podrías decir estas especies son realmente tienen un patrón muy claro de preferencia respecto de los hábitats de grupo 1 y grupo 2 es decir si decíamos que el hábitat de grupo 1 tiene temperatura alta está en zonas bajas en valles etcétera entonces podríamos decir que grilo de sigilatus es una especie con preferencia no podemos decir indicadora es un poco difícil en este caso decir que es indicadora de pero si por lo menos podemos decir que es una especie que tiene una cierta preferencia probablemente por ese tipo de hábitat del grupo 1 que son hábitats en donde hay temperatura elevada y de acuerdo a todas las características adicionales que tú puedas sacar de las variables ambientales que te di arriba nada más haciendo un un empaquetando todo otra vez pues la hemos hecho agrupamiento de acuerdo a la composición tenemos todos los hexágonos de una matriz de comunidad separados de acuerdo a su composición a partir de ahí entonces evaluamos cómo las variables ambientales cambian en función o tienen efecto o tienen variabilidad en función de los grupos construidos previamente por medio de composición y luego a partir de entonces construimos los hábitats y de ahí obtenemos cuáles son las especies que presentan un cierto grado de fidelidad respecto de esos hábitats específicos y con eso entonces podemos tener unos resultados muy claros nada más nos vemos en el próximo en el próximo